Quiero ser tu amiga, tu novia y tu amante. Te explicaré en qué consiste mi propuesta. Quiero ser tu amiga para que tengas la confianza de hacer y de decir lo que quieras, sin el temor a mi burla o crítica. Quiero ser tu amiga para apoyarte, ayudarte en los momentos más difíciles, para secar tus lágrimas cuando llores y darte la mano cuando te sientas fallecer. Incluso, quiero darte mi alma cuando sientas que la tuya no alcanza para tantos problemas, pero sobre todo, para orientarte cuando no sepas qué hacer. También quiero que te acuerdes de mí cuando estés feliz, porque me gustaría compartir tus triunfos, tus premios y tus alegrías. Quiero ser tu mejor amiga, esa que tengas y que la quieras tanto que cuando algo te pase, no tenga que preguntarte qué tienes y no cómo puedo ayudarte. También quiero ser tu novia, porque sé que es una manera muy especial de estar a tu lado. Quiero que sepas que puedes depositar tu confianza y tu cariño, pero sobre todo, tu amor en mí. Quiero ser algo parecido a un guardián, quien te proteja de todo solo cuando lo necesites, pero no un guardián que esté contigo siempre solo cuando tú quieras, porque la diferencia la marcarían los besos que me das al día y no un sueldo a cuestas. Lo más importante, recuerda, es que yo te cuidaría siempre solo por amor y no por compromiso. También quiero ser tu amante para reforzar estas dos propuestas anteriores. Quiero serlo para que sientas el deseo de estar conmigo, para que con cada beso mío sientas que tu corazón late cada vez más fuerte, para que tengas el morbo incluso de jugar conmigo y sentir ese fuego dentro de ti, para cumplir cada una de tus fantasías. Y también para que con cada palabra mía cerca de tu oído tengas el deseo de seguir escuchando más. Más adelante te amo, te amo cada vez más. Y sobre todo, para que con cada caricia mía recorriendo tu cuerpo, te estremezcas tanto que tu boca siempre susurra mi nombre. Ya sabes, todo esto es muy importante. Quiero ser esto, alguien que además dentro de ti, en tu esencia, en tu conciencia, te ayude a ser un lado a la amiga cuando necesites estar solo en tu propio tiempo y espacio con tus amigos. Quien te ayude a aconsejar también a la novia de vez en cuando, para que te dé tu lugar y también tengas tu propia intimidad. Quiero además, ser quien te ayude a pedirle a tu amante que retroceda algunas veces, porque entre tanta pasión y deseo, puedas simplemente, tal vez, exacerbarse y piense nada más en tu felicidad y no se vea afectada. Ya sabes lo que yo quiero ser. La decisión es tuya. Si prefieres retroceder y pensar mejor las cosas, lo entenderé. Si el caso es que quieres que entre a tu vida, ya sabes que quiero ser tu amiga, tu novia y tu amante.